Se viene a Esperdutti, se viene a Esperdutti metiendo en el centro para Cacico, ¡gol! A ver, Rodríguez, Rodríguez busca el primer palo... Echeverría la pierde, gana a Esperdutti, va a Esperdutti, toca atrás la pelota para Ledis... ¡Vamos! Colón, va Ruiz, Ruiz que le pega... Se viene Colón para el 4, la tiene Romero, Romero, Romero... ¡Para adentro, Márquez, para adentro, Márquez, para adentro, Márquez! ¡Para adentro, Márquez! ¡Gol! Méndez... Viene en el centro para Vidra... ¡Ah! ¡El alpero era! ¡Cantelo, Cantelo, 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 Cantelo! Pizano, Pizano, entregó para Benítez, recorta para su pierna, no sale con la zurda, va Benítez... ¡Ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Relote, golazo, 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 golazo. La pelota quedó para Mesa, el desborde sobre Iberbia, el centro al medio, Mazola que entra. Viene el Lobo, señores, Brun le va a pegar, Brun le dio el cabezazo, gol. Gol. Y va en San Juan también. Ahí va Vera, gol. Hace para Mazola. Y ahora el centro, la tiene Mazola, el centro hacia atrás, Brun, gol. Mendoza, ahora para Mendoza, ahora para Mendoza. La tiene Mendoza, enganchó y le pegó, gol. Gol. Mendoza, Rinaldo, allí va Rinaldo, Rinaldo y la gambeta, Rinaldo y el remate, golazo. Gol. Lucas Lich, centro para Mazola, entro Mesa, gol. Gol. Acuña, sigue el sur de Acuña. Magnífico de Acuña, aplausos para Acuña, coloca al centro. Lolo, gol. Sábato y se suma Damonte y el centro que viene de Acosta, el cabezazo de De Sábato. Qué pelota, tapó el arquero. Saja, el rebote. Ahora sí, gol. Gol. Hay un hombre de unión, Escardoso, cerca del área. Atención, que está habilitado mano a mano y está, prepare, gol. Tiempo a Malcorro ahora. Así arrancamos el segundo, viene al centro, el cabezazo. Sale, solito no sale. Vino al centro para el PP y está. Gol. Gol.